Pasando a otras noticias, princesa Kako de Japón llegó a Machu Picchu y usuarios reaccionan. Dicen, vístete como Sailor Moon. Vamos a ver de qué se trata el video y por aquí la Ugi. La integrante de la realeza asiática estará en el Perú por seis días, puesto que se encuentra celebrando en representación de Japón 150 años de relación bilateral con nuestro país. La princesa Kako de Akishino de Japón llegó a la región Cusco y visitó Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo que se encuentra en nuestro país. La integrante de la realeza asiática está en el territorio nacional para celebrar los 150 años de relaciones diplomáticas entre Perú y Japón. La visita de Kako de Akishino a la ciudad Inca fue captada en video y se ha hecho viral en TikTok. En el material audiovisual publicado en la red social china se puede apreciar cómo la princesa Kako desciende de un vehículo e inmediatamente es resguardada por personal de seguridad. Los lugareños la saludaron y ella respondió de la misma manera con una hermosa sonrisa. Los cibernautas quedaron impresionados con la sencillez y carisma de la princesa. Asimismo resaltaron que es una persona muy educada y no duraron en emitir graciosos comentarios. Dicen, ¿qué dijeron los usuarios sobre la visita de la princesa Kako a Machu Picchu? Princesa Kako, vístete como Sailor Moon, por favor. Qué agradable humildad y sencillez por parte de la princesa Kako. Sin nada de extravagancia en su vestimenta. Qué humilde. Me la encontré varias veces en Machu Picchu, Aguascaliente, el aeropuerto y el mismo tour. Es muy agradable. Entre otros fueron los comentarios de los usuarios de TikTok. Para las personas que no saben, al igual que yo, porque de verdad yo no conocí a esta princesa, vamos a leer un pequeñito artículo para que vean quién es ella. Vamos a darle, Ugi. Kako de Akishiro es una princesa de la familia imperial japonesa, la segunda hija del príncipe Fumihito y su esposa Kiko. Es sobrina del actual emperador de Japón, Naruhito, y hermana mayor del príncipe heredero Izahito. Bueno, mi gente, yo tuve la oportunidad de viajar a Tokio y la gente son muy amables. Yo le estaba contando eso a la Ugi. Tienen una disciplina esas personas, Ugi. Y tienen una educación, pero bastante grande. Es increíble. Y una cosa de la que me gustan es que, por ejemplo, no sé, tú hoy te quieres vestir de conejito para salir a la calle a hacer compras en Tokio y tú cruzas por al lado de mil gente y esas mil personas no te miran, Ugi. No le importa que tú tengas la cara, cómo tú estás vestido. A ellos no le interesa. Ellos siguen así caminando derecho. En una jerga coloquial no son metiches. Son personas que hacen sus cosas y no miran para los lados. Es como los caballos mirando de frente. De verdad que me impresiona muchísimo, Ugi. Son estrictos. Son personas que son estrictas. Tienen métodos de estudio sumamente, o sea, como que rigurosos. Son bien pegados al pie de la letra. Son respetuosos. Como que ellos tienen un respeto. Es como que son demasiado... Yo lo veo así. De repente me equivoco, pero es mi percepción sobre ellos. Yo los veo que son como mucho más sumisos. Como que a todo es como que sí, está bien. Se pegan a lo que tú les dices que tienen que hacer si están de visita en otro lugar. Y lo digo porque yo he trabajado en el aeropuerto cuatro, casi cinco años de mi vida. Y yo atendía muchísimos pasajeros japoneses, como atendido chinos, como atendido españoles. Y yo te puedo decir que de los más respetuosos que me han tocado a mí han sido los japoneses. Muy educados. En verdad lo que más destaco yo de la cultura japonesa es la educación que ellos tienen. Y lo tienen desde niñitos, ¿ah? Porque a los niñitos les ponen obligaciones desde chiquititos. Entonces, no digo que los peruanos no lo hagamos, ¿sí? Pero es como que tú no te falta ver propiamente al niñito latino que le dice siéntate y no y se va. Claro, claro. Porque eso pasa. Pero todos ellos, por lo menos por lo que yo he visto, ellos ni siquiera le dicen siéntate. Sino que el niñito ya sabe que se tiene que ir a sentar. Sí, sí, son súper disciplinados. José no dice nada. O sea, es una educación muy diferente a lo de nosotros los latinos.